¡Suscríbete al canal! Bastante inactivo, no porque tenga pereza o cosas así. Es porque he tenido, la verdad, unas cuantas complicaciones, sobre todo hoy. Pero bueno, vamos a explicarlo por partes. El viernes hice una donación de sangre porque soy donante de sangre, me gusta ayudar a la gente. Ya sabéis que hay muchas operaciones y necesitan sangre para las personas y todo eso. Y pues me gusta donar sangre para intentar ayudar a las personas. Y pues digamos que salió un poco mal y me mareé. No sé por qué, bueno, sí que sé por qué, porque estuve con el móvil después de sacarme sangre y pues la verdad pasó lo que tenía que pasar. Ya sabéis que si agacháis la cabeza para mirar el móvil después de sacaros sangre pues os marearéis. Y tuve que estar allí unas dos horas atendiéndome a los médicos, no por nada ni por ninguna gravedad, simplemente para asegurarse de que estaba bien. Y bueno, a partir de ahí pues me salió un hematoma en el brazo de donde te sacan sangre y pues me dolía un poco. Pero bueno, después de 12 horas pues se me pasó y luego al día siguiente ya tenía que trabajar. Y claro, para trabajar estaba hecho mierda, la verdad, y muy mareado. Pero igualmente tenía que trabajar porque no hay ninguna otra opción. Bueno, luego vino sábado y domingo y ya sabéis que yo sábado y domingo pues suelo estar ocupado haciendo un poco mi vida. Y bueno, y hoy pues es martes 16 de julio y por si no lo sabéis hoy es mi cumpleaños. Cumplo 19, ya no son 18, son 19 la verdad, estoy ya muy viejo. Me siento muy viejo ahora mismo y os preguntaréis ¿qué hago haciendo un vídeo en mi cumpleaños? Pues a ver, me gustaría dejar como un pequeño vídeo aquí para que no os aburráis del todo. Sé que es mi cumple y debería estar disfrutándolo y la verdad sí, lo estoy disfrutando. Pero quisiera dejaros algo, como una pequeña, no sé, un regalillo. Y tranquilos que voy a disfrutar mi cumpleaños. Lo más seguro es que lo celebre el sábado con unos amigos. Así que tranquilos, hoy celebraré un poco de chill con algunas personas. Pero lo más probable es que sea el sábado. Y lo celebraré a lo grande, la verdad. Porque el año pasado tuve una mierda de cumpleaños y bueno, ya no voy a explicar más mi vida. Vamos a empezar ya con el vídeo. Bueno, nos quedamos con la cúpula, como veis. Ya planté los dos árboles que faltaban y ha quedado algo así. Puse unas lámparas y quedó así. Quedó bastante chulo la verdad. Parece esto aquí, no sé, la Atlantis, la Atlantis que no existe. Y bueno, falta hacer unas cuantas, bueno, cúpulas por así decirlo. Más habitaciones para cúpulas. Y es lo que vamos a hacer hoy, unas cuantas habitaciones. Porque la verdad, qué cojones, ya me he caído. Qué asco de vida. Ay, Dios. A ver, tenemos nueve de cristal, la cual no tenemos mucho. Así que vamos a tener que replicar un poco. Ya sabéis que el cristal se necesita, porque si no, las habitaciones de cristal no van a salir muy bien. Pimba, 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 pimba. Vale. Y esto aquí. Vale, perfecto. Ya tenemos unos cuantos. A ver por cuál vamos a empezar. Por el de aquí, por el de aquí o por el de aquí. Hice tres, porque vamos a hacer como tres habitáculos más para poder estar. Porque si no, esto será un infierno. A ver. Por aquí. Vamos a ponerlo aquí. Vale. Sí. Algo tal que así. Que quede algo así. Y cogemos el martillico. Nos lo vamos a poner aquí, porque si no, nos vamos a hacer un lío. O si no, yo me voy a hacer un lío. Porque yo me hago un lío enseguida. Vale. Así. Y ahora con el replicador, replicamos unas... Dos veces, sí. A ver una cosa que quede hasta aquí. A ver cómo queda. Vale. Queda fenomenal. Vale, vale. A ver, y aquí... Hostias, ahí hay como un hueco enorme. Habrá que pensar qué vamos a hacer en esa especie de hueco. Si hacemos más bajadas como aquí o... O qué hacemos, porque hay que ser creativos. Si no, nos va a salir todo como el culo. Vale. Vamos a poner también esto. A ver. Esto aquí. Esto aquí. Y como veis, he puesto ahí una lámpara para que quede un poco iluminado. Ya sabéis que el mar no suele estar iluminado, así que habrá que iluminarlo de manera artificial. Digo yo. Vale. Y esto aquí. Final. Bueno. Y a 19 años, algunos os preguntaréis, ¿qué se siente al tener 19 años? Pues la verdad, se siente uno, pues, viejísimo, ¿eh? Y no es mentira. Yo me siento viejísimo. Me siento como ya para el arrastre. Como que deberían ya matarme. XD. Pero no. Igualmente sigo siendo joven, se supone. Así que vamos a dejarnos la tontería. Vamos a intentar vivir nuestra vida joven. Que estamos en la flor de la vida, como dirían mis abuelos. Y tienen razón. Estoy en la flor de la vida. A ver. Dos por aquí. No he replicado los de ahí bajo porque hay arena ahí y lo más seguro es que no se replique. Como veis, no se iba a replicar. Así que lo que voy a hacer es quitarla. Será más fácil. A ver. Va por aquí. A ver, un momento. O a lo mejor es que hubiese replicado. No. No se hubiese replicado. Hubiesen faltado unos bloques. Yo soy muy tiquismiqui. Se tiene que hacer todo a la perfección. Si no, no me gustan. A ver. Sí, el replicador. Vale. Creo que era este de aquí arriba. A ver, un momento. Aquí sí. Vale, por gilipollas. Lo he replicado de más. Eso vamos a tener que quitarlo. Así que por lo menos tendremos algo de vidrio. Bueno, una cosa se lleva a la otra. Aunque no. Creo que lo voy a hacer mejor por tres. Porque tendremos que hacerlo más largo. No vamos a hacer las cúpulas tan juntas. Ya que tenemos que hacer una ciudad enorme. Pues no voy a hacer aquí 40.000 cúpulas tampoco. A ver. Faltaría aquí. Mierda. Aquí. Uno. Este ya está. Dos. Este ya está. Tres. Y creo que falta uno. O no. O ya está. Sí. Ya. Y aquí este cristal también sobra. Vaya. Bueno. Todo lo que sobre nos va a hacer falta, la verdad. Así que me da igual. Como he dicho antes, necesitamos muchísimo cristal. ¿Y por qué estamos volando, XD? Vale. Bueno, eso del agua ya sabéis que se repara fácil con un replicador. Cogeis, replicáis el agua y se quitan estas marcas tan feas. Simplemente hacéis esto, cogeis el replicador y hacéis pimba. Aquí tocáis el agua lo más cerca posible y pimba. Y ya está. Como veis, se replica el agua y se quitan esas marcas tan sumamente feas. Porque la verdad, quedan muy feas. O si no, intentáis coger unos cubos y rellenáis los huecos, que también sería fácil, pero igualmente se van a quedar las marcas. Porque sabéis que si no cogeis el agua de otro sitio... Vale, me voy a ahogar. Me cago en la puta. Lo he quitado sin querer. Vale. Aquí. Respiration. Vamos a respirar un poco, que si no nos vamos a morir. Ya tenemos el Mati a nivel 40. What the fuck? What the fuck? ¿Dónde está el Mati? Aquí. Bueno, nuestro Mati ya está a nivel 40. Nuestro chavalín cada vez se hace más poderoso. Simplemente le faltan 10 niveles y ya estaría. Y la verdad, tengo que hacer un vídeo de cómo subirle la experiencia al Mati porque he descubierto una cosilla bastante interesante. Bueno, descubrir más bien... Me guié con las instrucciones de algún suscriptor que me dijeron, hace esto, que sería bueno para subir. Dile la XP a tus pets. Y sí, sirve. Ole la tortuga que vuela. Uno, dos y tres. Bueno, la tortuga aquí, voladora, chavales. Ya el blog story se está convirtiendo en un festival. Vale. Tortugas que vuelan, T-Rex que nadan, si es que ya... Esto es un festival. Esto es un puto festival. ¿Cuánta vida tiene? ¿25.000? ¿Qué cojones? Hostias. Está chetísimo el Ted. Me cago en todo. Este Teddy nos revienta, ¿eh? Madre mía. Poca broma con el Teddy. El TitoTed sabe. Vale, nos falta creo que uno en medio. Vale. Es un poco complicado hacer las cosas a ciegas, pero es lo que hay. Porque aquí el TitoTed le ha dado la puta gana de salir en medio de todo. Pero bueno, no pasa nada, tranquilos. Aquí hay que respetar al TitoTed. ¿Por qué he ido tan rápido? Parece que me haya teleportado en un momento XD. Madre mía. Bueno, ahora vamos a dejarlo aquí para que se haga más cómodo. Vale. A ver... Y ponemos esto tal que así. Porque ahora tendremos que quitar estos. Tendremos que quitar estos para poner... Para poder... Joder. Ya me saldrá la palabra, tranquilos. Replicarlos. Y ya está. Y luego simplemente sería juntar esto y ya estaría. Así, así. Y ya estaría. Y juntar los puntos. Bueno, puntos, los cuadraditos. Vale. Solo faltaría lo que viene siendo el suelo. A ver un momento que me fije si serviría el suelo. Vale. Hay que quitar arena. Todo esto hay que quitarlo. Lástima no tener una pala. Si no, lo haría muchísimo más rápido. Pero bueno, tampoco es muy relevante eso. Porque igualmente se hace rápido. Quita puto, quita puto. Mientras no, nos ahoguemos. Y... Ya está. Vale. Perfecto. Esto ya está. Me cago en titet. Encima que te estoy construyendo una ciudad. Te interpones. Madre mía. Vale. A ver. Vale. Si no quitamos esta agua de aquí no vamos a poder replicar nada. Así que tendremos que poner esto y luego quitarlo. Ya sabéis que si ponéis un bloque encima del agua se quita. Es como el Minecraft. XD. Puro Minecraft pero en Block Story. Muchas mejores cosas. Mejor historia y mejor vida. Y ya estaría. Ya tendríamos también el suelo. Bueno. Simplemente faltaría quitar el agua. A ver. Vamos a poner esto aquí. Así. Oh. De puta madre. Bueno. Ya tendríamos prácticamente otra de... Hijo de puta. Ya estaba ahí. Otra de estas. Faltaría hacer las otras que ya iré haciéndolas yo poquito a poco. Porque es bastante jodido. A ver. El agua está aquí. Le pegamos así dos toques. A tomar por culo. Esto lo vamos a coger. Y ya está. Que no tengo ganas de hacer aquí cosas raras. Vale. Esto aquí y esto aquí. Vale. Fuera, fuera, fuera. No quiero agua. No necesito agua. Vale. Como veis. Hijo de... ¿Quieres dejar ya de dar por culo? Pedazo megalodón asqueroso. No. No me va a dejar el pesado. Míralo. Es que es pesadísimo. Es que no me explico cómo cojones atraviesa los cristales. No me lo explico. Vamos a correr. Corre. Y me ahoga y me buguea el hijo de puta. Me ha bugueado. Bueno, pues... Nos ha bugueado el hijo de puta. Me das puto asco. En serio. Eras asquerosísimo. Me das puto asco. Te voy a reventar. Uff. Es que encima nos ha bugueado el cabrón. Esto ya es un cachondeo. No entiendo. No entiendo. Vamos a tener que reventarlo. Si no, no vamos a poder salir de aquí. Lo más obvio sería salir del juego. Pero no tengo ganas de salir del juego. Déjame salir. No me va a dejar. No me va a dejar hasta que no me lo cargue. Pesado. Si te vas a morir. Ya verás. Ahora empiezas a correr como una putilla. Venga, empieza a correr. Putilla. Si te vas a morir igual. Tienes 20.000 kilos de veneno. Ale. Lárgate, cabrón. Pues el cabrón, hasta que no lo dejáis ahí en la mierda, no nos deja hacer nada. Me da puto asco ese animal, en serio. Me da puto asco. Vamos a tener que entrar por aquí. Si no, no vamos a poder entrar por la cúpula. Si no, hacemos un agujero. Y no tengo ganas de hacer agujeros. Vale. Vamos a quitar esto. Solo nos ha faltado esto. Así que lo vamos a quitar de manera manual. Que es lo más pesado. Por eso prefiero replicadores y destructores. Pero bueno. Vamos a quitarnos lo de volar para no gastar. Y bueno, el megalodón se ha muerto. Seguramente se haya muerto ya. Espero que no descanse en paz y se muera y se queda por ahí en toda su vida el bastardo. Que me da un asco el desgraciado. Y bueno, esto también vamos a quitarlo de manera manual ya que son pocos. No voy a gastar unos destructores para nada. Así, así y poquito a poco. Vale, creo que faltan dos capas. Sí, son dos capas. Bueno, yo sé lo que digo, eso de capas. No me hagáis caso. Cada uno habla a su manera. Vale. Esto aquí. Uno y cero. Vale. Ahora el agua pues la tendremos que colocar. Ya que tenemos agua pues haremos lo que he dicho. Lo utilizaremos para rellenar huecos. Así que nos saldrá bastante worth esto de tener agua. Tocáis aquí. Tocáis aquí. Y tocáis aquí mismo. Aquí en el bloque. Si nos deja. No sé por qué se ha mega bugueado. Se nos ha mega bugueado el hijo de puta este. Porque está volando. No sé. A ver. No nos deja poner el agua. Ahora, por fin. Vale. Y ahora ponemos aquí también el agua. Y como veis, se rellenan los huecos fácilmente. Y es prácticamente lo que hay que hacer. Los que están por aquí, no sé si se pueden rellenar. Voy a probar. Nunca lo he probado. A ver. Vale. También se pueden. Simplemente tenéis que cliquear en el suelo. Vale. Pues fenomenal. Por lo menos. Una manera lógica de gastar el agua. A ver. La gastamos aquí. Y ahora aquí. Vale. Perfecto. Y aquí sería poner un cristalico. Me cago en la puta. Ahí. Perfecto. Y ya estaría. Fenomenal. Ahora solo nos falta sacar los pocos que nos quedan ahí. Y ya tendríamos prácticamente otro pasadizo completado. Ya nos queda más... Bueno. Ya nos queda menos para completar nuestra ciudad submarina. Simplemente hemos hecho un 1%, pero es bastante, ¿no? Un 1% ya. ¿Cómo será el mar? No lo sé. Será enorme. A ver si podemos hacer esto de conectar con cúpulas o la Atlantis. Estaría de putísima madre hacer eso. Es más. Voy a intentar hacerlo. Voy a intentar conectar todo esto con la Atlantis. Bueno. Las cúpulas y algún templo. A ver cómo quedaría. La verdad quedaría bastante guapo. Y bueno. Si veis que no subo vídeos es porque estoy muy ocupado. Es mi cumpleaños. O estoy celebrando cosas. O mareado o muerto. Y bueno. Espero que este vídeo os haya gustado. Y antes de... Antes de despedirnos quisiera daros las gracias. Porque ya tengo 200... No. 200.000 minutos. Son casi las 4.000 horas que me pide YouTube. Para poder empezar a hacerme como partner de YouTube. Son 1.000 subs y 4.000 horas. Es decir. Me faltan unas 660 y algo horas. Y a poder ser partner de YouTube. Y muchísimas gracias por todo el apoyo que me habéis dado. La verdad. Estoy muy contento ya pronto. Estoy consiguiendo mis objetivos. Y bueno. Qué deciros. Muchísimas gracias. Nos vemos. Muchísimas gracias.